¿Qué ha pasado a esta vaina? ¿Por qué se ha puesto mal overlay? Vale, ya está Sí, sí, no llegamos a escribir, solamente en la final me ha apuntado un par de cosas de las traducciones Yo absolutamente nada, o sea, durante todo el torneo, estábamos en la zona adonais Ese punto de concentración, los fans que están bien hechos, se vuelven a picar a ver azul O sea, parece que está todo correcto, parece que está todo ok ¿Se sabe algo de Giants? La gente pregunta todavía Dentro de 3 minutos, Aimsanz, te va a llegar Que siguen siendo Giants, que siguen formando parte de Giants, que siguen bajo contrato de Giants Pero, que están jugando como mix, así que Lo he dicho, jugaron contra a Legion Esports Hostia, Axe es el mejor mod de la historia, tío O sea, le preguntan por Giants y pone Ha actualizado el comando de Giants, ha puesto un comando nuevo Que es Dritanko, y sale contra quien juega Axe, el tío, es el puto MVP de esta retransmisión O sea, yo, ya lo dije, yo no sería capaz de estar pendiente de todas estas vainas Eh, ahí Valkyrie, vamos a, vamos a, vamos a hacer un paseo por Que está dronando el like por igual Hemos visto, Adonai, una cosa muy interesante en este mayor Que ha sido esto de las 200 cámaras Y en, en esa situación se veía que droneaba cada equipo Se veía de manera muy limpia además Y se veía que casi todos lo que hacían era Eh, guardar drones, constantemente Eh, todo el mundo, todo el mundo guarda drones Vamos, normalmente Yo, es algo que tengo muy en cuenta Y que tengo mucha duda Que me gustaría hablarlo con equipos profesionales Creo que se lo pregunté incluso a A Currensia en el streaming En función de que un equipo decide Meter un drone adentro del punto o no Porque nosotros teníamos por norma Que fuese quien fuese Los tuviésemos estudiados Hasta el punto que los tuviésemos Y aunque supiésemos exactamente Dónde es el, el, el punto a defender O lo que fuese Siempre había uno en concreto Que metía su drone Siempre Para ver si era capaz de ver algo De cualquier cosa que llamase la atención Algún punto débil Demasiado exagerado en lo que sea Confirmar 100% que ese es el punto Pero por lo que veo últimamente Todos los equipos guardan el 100% de los drones Spawnpink de Batfat Acaba de morir ahora En manos de MRV 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 No MRV no Eso es una compañía de Que no patrocina MRAP Es que decir MRAP tío En ruso será normal Le voy a decir MRV tío O sea lo siento No puedo decir MRAP ¿Tú puedes decir MRAP? Venga tío Venga flipado Yo no puedo decir MRAP Así empezó el meme de Villordo Y no le he ido mal al chaval eh Mira que el chaval no es nada del otro mundo Pero joder Con lo de los nombres ha hecho famosete el tío Eh Si no que es el Uy voy Buscando con los prefires de ruso El jugador que está en ruinas Se la pega todavía eh Se la pega eh Si sigue por ahí piqueando este MRAP Es que tengo que pensar Juegos en ruinas Bueno así también Intentando aguantar algo al equipo de Eretis Quizás han dado cuenta de que juegan bastante agresivos Y están viendo si son capaces de llevarse algún pique O de alguien que les vuelva a salir Y de nuevo ilusiones que tienen la misma posición ¿No? Para esta defensa Se llama Cangelo Adonai Jugar en ruinas durante un minuto cuarenta Espera Ay soy un ser humano Y no me da tiempo a mutearme en lo que es Tornudo Eh En el streaming es que sí Porque en National Tenemos ahí un botoncito Debajo de la mesa Es que estamos aquí contando muchos secretos Adonai La televisión es todo mentira La televisión es todo mentira chicos Eh Somos seres perfectos que no nos tornudamos Esto ha sido un lapsus Un fallo en Matrix Como cuando los rusos Fallan un primer o una ventana Ojo como se quedaba MRV Ombraz Para los amigos Y ahí está Nazorovac Que se lleva una quimax Con este yacal Ha sido quitarse a Y empezar a matar Soulseeker Que también va a Zayiway Se quedan solo Yurpu Y Kurrensi dentro del punto uno Y el otro en oficinas No Yurpu subiendo ya Con esta élite de smoke Buscando algún jugador En esta planta superior Kurrensi que sigue en oficinas Quizás Le está costando un poco a Adonai Volver al punto a Heretics En el momento en el que lo tiene que hacer La posa táctica Parece que la ha sentado bien El equipo de dentro Cruz Se han replanteado bastante bien las cosas Y se le ven por lo menos Mucho más acertados en los tradeos Esa posición de ilusiones Que me sigue Pareciendo rara Que bien Kurrensi Escopetaza que le pega MRV Le ha mandado a otra cosa Le ha mandado por su paquete Kurrensi Dejando tocadísimo A Lucky Que se ha quedado Como decimos A dos de vida Uno de vida Y a Yurpu Le tenemos completamente estoneado Por esta Sofía Kurrensi que tiene Sedax además cubierto Tiene que tener esa info Vemos si Yurpu es capaz De aguantar en el punto Depende aquí Adonai Por mucho que Kurrensi Sea el que tenga el Sedax De lo que sea capaz de aguantar Yurpu en el punto Yo creo que van a tener problemas También todo otro Para intentar pushar en esta posición A Kurrensi Si vienen de uno en uno Como están haciendo En un momento Se la pueden llevar Y ojo porque Mira Kurrensi Que le quedan 15 segundos Ya no hay manera de sacar a Yurpu Y sacar a Kurrensi Eso sí Hay kill sobre Yurpu Dos para uno Veremos que es capaz de aguantar Kurrensi Se ponen servidores Todavía Nazarovac Que va a ir a por el Sedax Lo va a intentar recoger Kurrensi Que tiene que salir agresivo Sabe que lo tiene Ahí está el primero Que en tres segundos No va a llegar a plantar Le va a aguantar Kurrensi Esta ronda ya es de Team Eretix No puede levantar las manos Del Sedax Este Nazarovac Kill sencillita Que le ha gratis Que bien lo ha hecho Kurrensi Clashea al jugador de Eretix Clashea a la estrella de Eretix Clashea Clashea el mejor caster De Team Eretix Y ahí está Rondón para Eretix Que se pone 3 a 1 Madre mía El Kurrensi Como ha sido capaz De aguantar en esa posición Posición muy complicada Además sobre todo Porque estaba Jackal Dentro del punto Detrás de la barra En cualquier momento Se podría haber intentado Meter por la puerta Para buscar esa espalda Kurrensi Que estaba mirando La otra puerta de oficinas Igualmente la posición Que consigue aguantar Kurrensi Dentro es buenísima Y prácticamente le ha dado Tres cuartos de ronda Kurrensi Con esa kill Con la escopeta Sobre el jugador Que portaba el Sebex Al equipo de Eretix En esta última ronda Y tanto y tanto Como se ha notado Ese fumo aguantado ahí Batfat Bueno no También Batfat hacía la open kill Con un spawn pick El que aguantaba Con todo era Kurrensi Ha acabado con un 4k Donai Se han matado Esos dos últimos Y ha matado al jugador Que tenía el Seedax dentro Y luego ha matado El primero que venía El Seedax Era un 2 contra 4 Esa situación que tenían Además Kurrensi Que estaban oficinas Que no es una posición Demasiado cómoda Y encima Jorpu Que estaba él solo Dentro del punto Con hasta tres jugadores Me parece del equipo De Trokut Intentando entrarle a Jorpu Si no llega a ser Porque ese back Ese Laki Llevaba el Seedax encima Y moría contra Kurrensi Es que podrían haber conseguido Aplantar súper fácil Pusheando a Jorpu Y a Kurrensi lo cerraban Vamos con total facilidad Yo creo que Aparte de que Kurrensi Lo ha hecho muy bien En esa posición Tal y como hemos visto Ha sido un poco liada También por parte de Laki De llevar ese Seedax A una posición De la cual no tenían información Estoy poniendo un tweet A Donai Que se me ha olvidado Voy a dejar aquí un poquito El dron de este jugador Tercer Clasificatorio No sé si lo he puesto bien Creo que sí Que no he puesto tweet Que estamos en directo Oye, aún así La gente se ha metido Eso es buena señal Esto que es ronda 1 Bueno, no voy a poner nada Y esto es un Heretics Versus Ahora vuelvo al partido Chicos, no os preocupéis No hay spawn pick No hay spawn pick Esto es un Team Heretics Versus Trokut Me gusta a mí poner El iconito de Versus Tío ¿No está el Versus? Sí, ¿no? Sí Y ahí el directo Ahora habré puesto mal El link Y no entrara Vale Creo que sí está todo bien Vale Listo Es que me gusta a mí Hacer esto por rutina Tienen ahí mis tweets De quien estoy comentando Y esas cosas Que luego la gente se enfada Y no he puesto el dash De Team Heretics Sí, malísimo Otra vez en BRV Haciendo la zona de ruinas Independientemente del punto Adonai Están aquí cubriendo Y mira Ahí hemos visto una cámara de Batfat Era bastante típica O sea, cámara La segunda vez que se veía Además O sea, que no pasa nada Bueno, no pasa nada ¿Cómo que la segunda vez que se veía? ¿Cuándo se ha visto? Antes yo también No pasa nada No la ha visto nadie Es típica, es típica Es meta Lo pongo yo en racket, chicos No hace falta que os lo aprendáis Están esperando a que salga agresivo Diría que era Batfat Efectivamente Y Batfat que se tira Está ahora intentando aguantar tiempo En esta zona de bar azul Puede salir agresivo Hacia estos jugadores que están aquí Veremos que hace Batfat Ay, le va a piquear Se va a encontrar con Mrap Qué habilidad tiene Batfat, eh Adonai Es que da gusto verle jugar No, no Lo de Batfat es increíble Además Yo creo que para estas primeras rondas De los qualifiers Currens y le suelta un poco Le dice Batfat Siéntate libre, ¿sabes? Míralo Y lo más importante Uf Y tan libre Esto puede ser un 3K Va a aguantar a la posición Está de palmeras El que le entraba era Soulseeker Acaba Soulseeker en el suelo Hay dos jugadores más en oficina Vuelve a piquear Batfat Con la MPX Esto es una grapadora La coges en Rakete Y no mata Le mata a Sosilaki El que debería venir es Silu También está haciendo Currens Y los jugadores Tanto Jorpo como Igui Que siguen en el punto Currens intentando las balas de Ruso Viene motivado del mayor Adonai Pero no le sale Está todo el equipo de retes corriendo Excepto Jorpo Que creo que se está controlando Se mismo para quedarse Dentro de ese punto Y tiene que estar más que mentalizado Me parece que hasta Igui También estaba corriendo Se suicida Uy, 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 uy Si que lo ha aguantado a Laki He visto ahí Una N a Nate Y Lusonis rotando por maletas Tenemos a un jugador colgado Del balcón de Aqua Y el otro que está por servidores Creo que no se va a encontrar Con nadie aquí De momento Lo tiene complicado Laki En esta posición Tiene todavía tiempo Para intentar pensarlo Con su compañero Pero es que igualmente En situación de 4 contra 2 Solamente tienen ganada Esta zona inferior Y ni eso Porque Currens Está intentando realizar el apoyo 30 segundos que le quedan Y Ilu que deja solo a Laki Perdona, a Juzka Sale agresivo Jorpo Y muere Y un jugador en maletas Que es Ilu Cáncela la acción Era demasiado agresiva Y tenemos además Por abajo Cubriendo Diría que era Currens Le está buscando agresivo Laki que se mete Le mata a Igui Ronda Falafime de Tix Es la cuarta Hasta Jorpo Sale agresivo En esa situación de Balcón Yo creo que Jorpo Ya la peticía Intentar ir a buscar Alguna de las kills Después de estar Durante 4 rondas Dentro de ese punto Simplemente esperando Ver como sus compañeros Acaban con todo el equipo rival Yo poniéndome en su piel Se de sobra Que habría salido también Intentar conseguir ese kill En Balcón Obviamente que acaban Con Jorpo finalmente Tal call De donde se encontraba En un team integrante Y se lo pueden quitar De encima de nuevo Otra ronda En la que vemos a Badfat Correteando por todo el mapa Y que prácticamente Se quita de en medio A medio equipo de Trokut Y tanto Le ha salido perfecto A esa posición agresiva Badfat Que lo que tú decías Badfat en estas rondas De clasificatorios Es un jugador Al que quieres ver Libra Al que quieres ver Corriendo por el mapa Al que quieres ver Pegando tortas Porque ese juego agresivo Equipos que quizás Tienen menos nivel de strats Le hace muchísimo daño No saben como pararlo De hecho Tú me lo has comentado alguna vez Que con Wai Nos costaba mucho Para este tipo de juego Nos costaba un montón Porque es que Tienes la mentalidad encima De que a pesar de que Ese es un equipo Que esté más coordinado Estrategias que ellos Al final cuando vayas En el uno contra uno Sobre todo en ataque Vas a tener problemas En defensa sí que tienes Más facilidades Porque les puedes tirar de cuatro Les puedes tirar algo más de utilidad Pero principalmente en ataque Sabes que tienes que ir A ganarle el tradeo al tío Y a lo mejor tienes Un par de personas En tu equipo Que sí que son capaces De ganar los tradeos Como puede ser el equipo De Trokut Pero en cuanto esos dos Pierden el tradeo Contra un Badfat O contra un G-Way El equipo empieza a tener problemas Y empieza a tener Pues bastantes más dificultades Para intentar atacar Yo creo que Es eso lo que Leticia Debería aprovechar Para estos primeros partidos Además así Como que calientan un poco todos Como que vienen con algo Más de tranquilidad Siempre y cuando no se confíen Y empiecen un partido Contra MCs De la misma forma Que contra un Trokut Pues les puede ir Bastante bien en los G-Fers Pues ahí vamos a comenzar Ya la ronda número 6 Última en defensa Para la Team Eletics Que está pasando Completamente por encima De este equipo de Trokut Equipo recordemos Croata Creo que lo he puesto bien En el overlay Efectivamente está bien puesto No sé si son todos croatas Pero el equipo Nos aparece como de origen croata En ese play Así que Así que se queda Nazterovak Recordemos que la defensa Es en cocina Vamos a ver si tiene alguien Por aquí En el piso superior Tiene Batfat, Illu Y Currency Colocados en la zona de TV En la zona de Ático Y en la zona de Famosos Parece que nadie Se va a encontrar con ellos todavía El primero será Soulseeker Que dejas, Elex ¿Qué noticias? ¿Qué noticias? Existence me parece Que no ha llegado Ni a jugar el primer partido Sino que lo han pasado Pero se han hecho chiquín, ¿no? O sea que No, no, pero que no ha jugado El primer partido Porque se lo han dado ya por ganado El otro partido Lo han representado Y ya se encuentran Contra War Legends Y espera Un War Legends Que de hecho Ha eliminado Invicta Se ve que Invicta Ya no es lo que era De cuando yo los conocía No soy muy deseguido ¡Ay, Illu! 500 días de él Yo le he pulseado por la zona El balcón de VIP Sale y se lo lleva Ahora me sigues contando Adonai Dos abajo Para el equipo De Trokut Quiero decirlo bien siempre Que no quiero liarla Y ahí viene Batfat A curar a Illu Decías a Adonai Que entonces Existence pasa con Free Wind Es que has dicho Tengo noticias como muy mal Como muy triste Que sí Estaba una funda interna De hecho confiándome Que era lo que había pasado Exactamente con Existence No me ha quedado Todo muy claro Y sí Ha sido una victoria Por defecto Para tanto El equipo Que le ha ganado Invicta Como para el equipo Al que ha ganado Existence Imagino que es que O no se han presentado O ha habido algún tipo De problema Pero Existence Que pasa de primeras War Legends Que pasa también Existence Que ya tiene su segundo partido Y que se acerca más A ese roster En el que se podría acabar Encontrando con Erdix Pues ese partido De nuevo Lo vamos a querer ver Aquí en este canal Se come un Erdia Para alguien Badfat que salta Se queda solo Yuzka Si no sería Casi un perfect Serían 5 rondas consecutivas Por parte de Team Erdix Le queda un minuto A Yuzka Para intentar clashear Vamos a ver Que plantea aquí Ahí va Badfat Troll Le ha pegado Y una palilla A Currency Que ahora no se quiere Dejar curar Le habría dicho De todo Currency Currency le estará echando La bronca Yo creo Se estaba diciendo Badfat No, no Ahora de repente Haces un TK Te clashea Yuzka Porque te falta un integrante Y que La acolleja que te pegan Es buenísima Ahí está Ilu Buscando la posición De este Yuzka Sigue esperando Yuzka Creo que no No hombre no Creo que no tiene la info De este Yuzka De lo que está pasando por aquí Mirando las cámaras Ilu le va a ver cruzar Ahí va a salir Le ha escuchado Yuzka que se lleva la primera Yuzka que asoma Badfat que Hace la kill Y Eretix Que pone la quinta ronda En el marcador Ganando en este punto No hay otra victoria más 1-5 Una victoria en ataque Les dejaría con punto de parada Además unas 5 victorias Las que he conseguido En este punto defensivo O sea que Normalmente Solemos ver en el litoral Un mapa algo más tendido Cielo ataque Los estadísticos nos dicen Que se suele ganar Bastante más el ataque Que las defensas Y de hecho Suele ser lo más fácil Para ellos Además un equipo como Eretix A la hora de atacar Que van buscando duelos directos No creo que tengan Ningún tipo de problema En conseguir ganárselos A este equipo de Trokut Y bueno De momento buen comienzo El que tiene el equipo de Eretix Que casi que no podría mejorar Parece que Estaban un poco confiados Con esos tirillos Que se metían los unos a los otros No creo que llegan más En los colifayers Y es que Que casualidad Que siempre te acaba Tocando castear Los partidos de Eretix Contra equipos A los que vamos Sí, sí A los que revienta Bueno la última vez Castellaba un equipo Que había eliminado a Eretix Y la verdad es que Verle Será un poquito Decir Uff Como ha eliminado este equipo Eretix Era el segundo Mejor equipo De Italia Y fue el equipo que Se puso a banditriquear Con Ivana Y con Zermay Fuera O sea Yo me quedé absolutamente flipando De cómo han eliminado este equipo Y vamos a ver Desde arriba Vistación y tal Igualmente no voy a poner Ningún tipo de foco más Simplemente voy a poner esto Vamos a ver que plantea Este equipo de Troku En defensa Por lo pronto ya aparece Adonai Un Mosi Vamos a ver que hacen con él Pero desde luego Personaje interesante Sobre todo si lo sumas A ese Soul Seeker Para defender desde abajo No me extrañaría tampoco Que Eretix No quisiese enseñar Todo lo que tiene aquí En ninguna de las defensas Yo pienso que desde que iba En ese Bueno Seguramente incluso Desde el comienzo de la partida Afección de esa segunda ronda Que sí que consiguen ganar El resto se les han tomado Un poco más Con tranquilidad No creo que estén enseñando Ninguna estrategia Break Que esté rompiendo el meta O cualquier cosa Por su parte Y bueno De momento Un Mosi Que nos ha enseñado Troku La verdad es que El setup que nos ha enseñado Troku Tanto en ataque como en defensa Son bastante normales Y los ataques que realizan Son algo organizados Y con buenas intenciones Yo creo que le falla La habilidad individual A la hora de intentar pusear Pero algo de trabajo Tiene el equipo Te iba a decir a Donai Que Un tío en el chat Entra y dice Todavía juega En serio la gente A este juego muerto Overwatch es el juego superior En Estados Unidos a lo mejor Sí En el resto del mundo Overwatch está Sí que está un poquito muerto Tenemos a Jewey en ataque Yo lo intento De profesional a profesional A Donai De profesional de Rainbow Six Bueno de profesional de Overwatch A profesional de Rainbow Six Ahí tenemos ya los jugadores De Eretix colocados En esta planta superior Ahí va a entrar Jewey Y va a empezar a encontrar Pisadas Pisadas Que se desvanecen después De la kill Sobre la kill La posición de Jewey Es buenísima Fíjate que ya no lo tienen Con el droneo Hay dos jugadores En esta zona de Gachimbas Pero prácticamente con esta kill Diría que han limpiado ya Medio mapa Lo único que queda es Nazorovac Al que ya empieza a buscar Batfa de hecho La posición que tiene buena Y bueno que finalmente Ah no De hecho es Nazorovac Quien se lleva a uno de los jugadores De Eretix Tiene la información de un momento Para pushearle No creo que tenga problemas El equipo de Eretix El único que queda es En esa zona de ETV Es como hemos dicho Nazorovac Le está buscando Batfa Tenemos que es capaz de llevarse Y vuelve a ir Ah por él Le da las balas a Nazorovac Pero no es suficiente Batfa que tanquea Y mucho como tanquea Esta grill dog Nazorovac al suelo Solamente queda Juska Si no quiere evitar El punto de partida Para Eretix Que habría hecho Seis rondas consecutivas Después de esa primera Que perdieron Ahí se aguantando En esta zona de cóctel La posición No es la mejor del mundo Para clashear Le esperan ahí Jorbo que hace la kill Ronda para Eretix Es la sexta Sexta consecutiva Cinco puntos de partida Para el equipo de los herejes De momento por la info Que teníamos No parecía que Eretix Hubiese tenido Skirin de calentamiento Antes del qualifier Pero yo creo que bien Este primer partido Lo podría ir sirviendo Para calentar un poco A lo mejor ese segundo Que tienen también Les puede servir Para entonarse un poco más Contra un rival Que ya tienen de hecho Se llaman Rayius y Sport Eretix Perdón ¿Existen ya tiene rival En el bracket? Si, si Ya ha empezado su segundo Partido No me lo creo No lo vamos a perder Bueno yo creo que De hecho si Vamos a tener que esperar Para el siguiente Están jugando ya En litoral Contra War Legion Si están jugando Contra War Legion No, no hubiera llegado A pedirlo Si están jugando ya Y está RIP Se van a enfrentar A Minecraft Mafia Dentro de poco Si se enfrenta A Minecraft Mafia Y el siguiente Contra Eretix Podríamos dar A Dritanko El siguiente Espectria Depende de Depende de como Podríamos dar a Dritanko No me lo voy a pedir Porque parece O sea Si no lo está dando Ni Ross Ni Chavito El clasificatorio En principio Los equipos españoles Solo tendríamos Intereses nosotros En darlo O sea Que no me lo voy a pedir Por si acaso Palmamos Pero Igual me cojo Luego a Dritanko Para el siguiente partido La gente en el chat No sé qué me estará diciendo Ahora en tres minutos Lo veré Qué está pidiendo Bueno Axel Como está poniendo Los comandos Axel Axel es Dios O sea Axel es Dios Ya está actualizando en este Pero es que ha puesto un comando Ha cambiado el comando VGA ya ha puesto Que tras el fichaje del club De la de Borros Es una locura O sea Axel es el mejor mod De la historia O sea Poco reconocimiento Tiene este hombre Ya digo Que eso de los comandos Lo intenté yo en plan Bueno a ver si me sale A ver si me acuerdo De ir actualizando Los rivales Y luego Después de actualizarlo una vez Dije Esto no lo vuelvo a hacer En la vida Si tengo que estar pendiente De qué partido cojo Tengo que estar pendiente Porque no meto pausas En el streaming Pongo el comando Mejor mod Y que salga el twitter De Axel Yo creo que eso lo ha ganado Es que no sé cuál es No sé cuál es el twitter Si no que lo pongo en el chat Lo veré en tres minutos Y le ponemos Ponte un comando Con tu twitter Hombre Póntelo Pon Pon comando Axel Ahí tenemos la Zoroba Con la open kill De la ronda Ha sido sobre Batfat Nos la hemos perdido Por estar haciendo el mono A él le vemos haciendo Este glitch de sonido Que ya no funciona Solamente funciona Para el Propio jugador Que sí que le permite A Donai Escuchar mejor Lo que pasa En su entorno Pero mírale Es que parece No, no creo Otra kill más Esta kill es de Lucky Sobre Ilu 3 para 4 Currency que acababa Con Manap Currency que parece ser Junto con Jigui El jugador más agresivo Currency que lo tenemos En servidor Y Jigui que está En cocina Bueno De un momento El equipo de Eretis Que tampoco tiene Ninguna dificultad Solamente a veces Hacen esa primera baja Que tenían Un ataque bastante normal Al igual que la defensa Que están haciendo Posición muy extraña Aquí tiene ese lesión Encima de la barra Uy Jigui que se ha quedado Un toque Jigui que aguantaba Este pasillo igualmente Con Jigui Jigui que cancela La misión Había un jugador En esta zona de palmera Y Currency que la va Pero Currency Esto yo no lo hago Tan rápido Adonai Currency se ha calentado Hoy Está jugando A Rainbow 7 Yo hago eso con back El cambio dices Sí, sí, sí O sea cambiar así Pegar la torta tan rápido Nos dijo Que tenía puesto El botón del gadget Lo tenía puesto En un botón del ratón O en la Q O algo así Para con el back Cambiar más rápido Estará jugando Estará jugando Con el nuevo Logitech Estaba estrenando ratones Estaba jugando Con el G Pro Con este inalámbrico Ya sabemos que Currency Es el hombre De los mil ratones Imagino que también Al haber jugado Con 200 mil ratones Tendrá más fácil adaptarse ¿No? Al ¡Oi va! El prefire de Russo Que a punto estaba De dejar ahí Injuro a un jugador Y lo que te digo Cambiar tanto de ratón Al final pues tiene Lo que tiene En Azoroba Que se la pega Obviamente No tiene nada que ver Con lo de los ratones Pero ya digo Adonai Si cambias mucho de ratón Al final Tienes un periodo de adaptación Mucho menor que otro jugador De los ratones Estamos desesperando Aquí secretos de Currency Yo creo No me confiaré en nosotros No Pero le van a llamar Por otro castillo Y decir No os cuento nada No, no Porque las strats Tío Me las liqueáis Ahí tenemos a Jorku Buscando Agresivo al jugador De pasillo Acabo de trackear Con un Ariba Y Soulseeker Que salva El primer punto De partida Para el equipo Croata Y vaya manera De defender Adonai Lo han hecho En el piso inferior Si no me equivoco No, en Gachimbas De nuevo Sí, en Gachimbas No, buena defensa La que intentaba Me ha faltado quizás Algo más de coordinación Por parte del equipo De retis Tampoco parecía Que se estuviesen tomando Las cosas demasiado en serio Intentaba pushear Esa ash De cara al cóctel Sin fijarse Hasta bastante más tarde Que tiene un jugador En escalera El que entraba El jugador de cócteles Demasiado tarde Quizás Yo creo que se está tomando Las cosas un poco Con más de tranquilidad Ese bazat con gridlock Que me sigue llamando La atención cuando menos Igualmente Las voy a utilizar Porque he estado tanqueando Antes balas Como una buena gridlock Tienen que hacer Para realizar esa limpieza Y bueno Una defensa que te saque Al equipo de Trokut Que se les cierra De momento ese punto De Gachimbas Y bueno A ver que tal Que se les continúa dando La setup Ya te digo Que nos enseña Trokut En todo momento Son setups bastante normales Sí, no están jugando Nada fuera del meta Están jugando Lo más común del mundo Lo que sí que estamos viendo Es un piqueo constante Por parte de Dock De Nazorovac Que quizás es lo que Se puede salir un poco De lo esperado por un equipo De estas características Pero están jugando En defensa Mucho más sólido Que lo hacían en ataque Ahí tenemos Como decía Segundo punto de partida Para Eretix Defensa ahora en cocina Por parte de este equipo croata Lo vamos a ver Desde la vista cenital Y quiero ver un poco Los marcadores Después del rehost Recordad Que hemos tenido Rehost en la ronda Número 4 Así que hemos tenido Tres rondas Que no están aquí conteadas Batfat 7 kills 8 kills Para Currency Brutal la verdad La verdad Y Currency además Con 8 kills No hemos visto tantas Por su parte Batfat sí que Lo hemos estado viendo Bastante más agresivo Pero el día que está teniendo Currency Bueno en ese clutch Que veíamos por su parte En el que se contaba Dos contra cuatro Con Yorpo Pero que el día Que está teniendo Currency Está siendo muy bueno Y además Aparte de lo que dices Del día que está teniendo Currency Que por ejemplo Lo están necesitando Las kills de Gway Que es un jugador Que quizás no está apareciendo Tanto en los clasificatorios En Nationals es un jugador fundamental En Nationals es el jugador Que más kills lleva Pero en los clasificatorios No entiendo exactamente Por qué No entiendo si es Porque no es Es un rival de incómodo O no conoce a los equipos O el tener estudiado A los equipos Le afecta más o menos Es un poco las diferencias Que puede haber Pero en los clasificatorios No es el Gway De Nationals El Gway de Nationals Que revienta por completo Cualquier equipo Lo hemos comentado En algún otro En algún otro cual Y que a lo mejor Gway está un poco más desaparecido Y hoy parece que no es el día Hoy parece que Gway empieza Dos kills solamente Gway Desde la ronda número cuatro Antes de Rehoss Llevaba por lo menos Cuatro o cinco kills Pues entonces Otra cosa completamente diferente O sea Pero ya digo que el Gway El Gway este De las más de cien kills Que sale a más de un O sea Es el único jugador Junto con Vasily Que está a más de un kill Por ronda En Nationals Es una locura Las kills que aporta Gway En Nationals Y aquí en clasificatorios online No digo que juegue mal Ni mucho menos O sea Gway Es uno de mis jugadores favoritos Lo puede decir Adonai Que siempre que estamos hablando Hablo mucho y muy bien de Gway Uno de mis jugadores Uno de los jugadores Que más cariño le tengo Y que me parece Que tiene más calidad en España Pero no lo he terminado de ver En los clasificatorios Igual que juega en España También es cierto Que el nivel que da en España Es una locura Para un jugador Que juega como support O ser con entry Entra y con humos Y Ankara en defensa Ahora dos kills Para Trokut Cuidado que desde la defensa Se despiertan A Zorobak Que se llevaba a Batfat También moría Jorpu Se han quedado sin hard breacher Se han quedado sin dos humos Están jugando con setup de cuatro Quedan Gway Currency E Ilu Con vida a los tres Con capacidad de Actuar como soft breacher Ahora Ilu Que se queda tocado En otra vez desde la zona de cachimbas Está jugando muy agresivo A Trokut en defensa Te lo comentaba también anteriormente Que este tipo de equipos Podía tener otra kill De hecho Que conseguían este tipo de equipos Podía tener algo más de fácil Realidades en defensa Ya que no son ellos Los que tienen que buscar los tradeos Sino simplemente esperarles Y aprovechar un poco más la utilidad Y parece que en efecto De momento les está sirviendo Yo creo que Eletis Debería tomarse en serio Por lo menos una ronda Y intentar colarla Con alguna sorpresa Sobre todo también Por el cansancio mental Es decir Cuantas más rondas te ahorres Mejor Jugar una ronda en serio Es mucho menos cansado Que jugar Cuatro perdidas Ya tienes descanso Para el siguiente Vas mejor preparado Para el siguiente No lo sé También hablamos De que creemos Que no están jugando en serio Pero igual están jugando De una full tryhard Y el equipo Lo está haciendo muy bien Ahí tenemos colocado Azul Seeker Tres para dos Cuidado Adonai Que lo clashean Que están ya dos para tres Es buena posición De hecho la que tiene El equipo de Eretis Parece que pueden realizar El pusho en cualquier momento Los jugadores Estamos viendo dos jugadores De trocut en esa zona de principal Podría hacerle mucho daño Uno de los jugadores de Eretis Como tome en esa posición De bar azul O como intenta saltar Por ese patio Y si tienen cuidado Con estas rotaciones Que están ya bastante bien cerradas Si le ganan el tradeo en principal Pueden tener toda la venta Oh Juska Que acaba con G-Way Bueno aquí ahora Por parte de ese mute Illusion es que va a avanzar Desde principal Tiene que coger el desactivador No sabemos si tiene info El equipo rival Parece que si Se queda sin tiempo El prefire de Ilu Que era muy bueno No se lleva A Mute Van a aguantar por tiempo Ilu que lo tiene prácticamente perdido Debería llevarse el tradeo Con un jugador posible en baño Acabar con este mute Está además Trabado con un pincho Un segundo Va a aguantar KD Eitrokut Que se va a llevar la ronda Otra más para ellos Ya van dos consecutivas Lo que te estaba comentando antes Este tipo de equipos Que no tienen tanta facilidad Para pegar tortas Como puede tener el equipo Del etiquete Que tienen algo más de táctica Que tienen las cosas bien miradas Que hacen setup estándar Viendo lo que ven en Pro League O en otro tipo de competiciones En ataques van a tener problemas siempre Porque tienen que ir a buscar A esos defensores Pero en defensa Si que se les puede dar mejor Pueden usar esa turbidez Pueden estar simplemente esperando A que sean los atacantes Los que entren Intentar dar alguna sorpresa Con alguna que otra jugada agresiva Y parece que Torokut de momento Lo está intentando aprovechar Para rascar esta tercera ronda Que consiguen meter Bloqueado Cocinas y Cachimbas Si o si tienen que intentar Ir ahora a ese punto de bar Bueno Podían haber ido ático Pero no sé si confiaban mucho En esa defensa Han sido ellos De hecho los que baneaban la mira Lo cual es curioso Cuanto menos Quizás no tienen información Sobre qué tipo de equipo Era Aretix Pero la mira les puede venir Bastante bien Hemos visto además Que Hay equipos Que con mira baneada También deciden O sea Pueden defender de manera correcta Ese punto de ático Hemos visto por ejemplo A Giants jugar esa defensa Sin Sin mira Y hacerlo con Clash Por ejemplo Una idea Algo diferente Pero que igual puede funcionar Lo pueden intentar Pero vamos Que sigue siendo un punto Que solamente por la forma En la que está diseñado Hace que una vez Que hayas perdido Toda la zona de VIP Esa pasillo de guitarras Tenga las cosas Realmente complicadas Dos drones Ha perdido Ya parece el equipo De Aretix Intentándolo meter dentro del punto Sí Punto defensa ahora En este punto de bar azul Tiene que limpiar Toda esa parte superior Antes tuvieron algún que otro problema Pero vamos Que igualmente Yo creo que son oportunidades Las que tiene el equipo De Aretix Ahora de finalizar estas rondas Tampoco vemos mucho roaming Por parte de este equipo De trucut Por lo menos No demasiado agresivo Que pudo escortar Desde ese tejado Si son capaces de limpiar Quizás desde acuario O desde estas posiciones Toda esa planta superior No creo que tengan Ningún tipo de dificultad Para tocar este punto de bar Y una cosa que te iba a decir Adonai No tiene nada que ver Con el partido Tiene que ver con el chat Axel nos ha dicho Que no hace falta Ponerse un comando Con su Twitter Que está bien así Que lo hace para ayudar O sea el tío además De mega crack Es humilde macho O sea yo no entiendo Si hay alguna Bueno no es la preferencia Sexual de Alex Pero lo que él prefiera Lo que él quiera No entiendo como no hay Siete personas ya Llamando a su puerto Adonai Debería que se quiera Un perfil de Tinder Que él te está hablando de él De Tinder o de Grindr O lo que le dé la gana O sea se abre el perfil De lo que quiera Y que triunfe Vamos O sea si no triunfa Es que yo no sé O sea Que más se puede pedir Nazorová Que sigue en plan este La del Curren Si que acaba con Sur Si quer Y Nazorová Que ha hecho un spawn pick Hacia la zona de VIP Imagino que también Hacia cocina Tiene además El llaverito de diamante De Operación Health Quiere limpiar este juego De los sangre sucia Bueno Bueno La posición La que tiene este dock Aquí arriba Se lo van a tener que quitar Está bastante solo No sé Imagino que Heretics Tendrá a alguien en ese tejado Intentando cubrir La posible rotación Por maletas Principal Que intenta cajer también Este dock Al que vemos bastante dispersos Todo otro Moviéndose ahora mucho Por el mapa La posición Que tiene Heretics Es buena Y a lo mejor Intentan plantar ya Directamente en esta zona De cóctel Oye Kurrensi muy agresivo Tenemos ahí a Nazarovac Volviendo Hacia esta zona En el pasillo Creo que le ha visto la cabeza Kurrensi Kurrensi que va a volver a abrir Jigwey en el suelo Cae Va a prosegar ahora Kurrensi muy bien Acabando con Yuzka Queda todavía Nazarovac En el pasillo Debería ver a Kurrensi Y recibe muchísimo daño Kurrensi Tiene una posición De la que no va a poder salir Veremos que hace Lucky Que le mata desde arriba Pero ha plantado ya Ese Sedax Aguantándolo Yeru Se queda solo Batfat Situación de 1 para 3 Tiene el Sedax justo En esa zona Debería cubrirlo Veremos si es capaz Batfat El solo De llevarse a esta posición Ya debería haber Algún jugador rotando por cocina No lo hace todavía Nazarovac Lucky tampoco Lucky es el que parece estar Más cerca de buscarle Lucky que debería acabar En el suelo Sigue aguantando también El jugador Va a intentar defusar Ahora Nazarovac Batfat se lleva a 1 No sabemos si va a poder Pusear Va a defusar Ha hecho un fake Lo tenía defusado Adonai Lo tenía hecho Batfat que se lleva Nazarovac Es un 1 para 1 Mrap Que va a intentar defusar Batfat la está liando No debería hacer un fake Mrap que va a buscarlo Batfat que se tira Batfat que no lo va a encontrar Va a llegar A defusar Trukut que lo salva Trukut con una más Trukut que va a poder Volver a cachimbas No me puedo creer Que estemos en la ronda 11 Después de tener un 6 a 1 Y que inteligente Que ha sido también Ese Castle Ese Mrap Creo que era intentando Realizar el defuse Directamente No ha dudado nada No ha ido a buscar a Batfat En ningún segundo Directamente ha mirado el sed Si se ha puesto a defusarlo Importándole poco De hecho la posición Que tenía en cualquier momento Yo creo que Batfat Después de haber ganado Los dos primeros tradios Se tenía que haber quedado Incluso en esa puerta De la alfombra En la que estaba originalmente Ronda que se le escapa Del equipo de Eretix Por muy poco La plantada era buena Pero igualmente Es una ronda que quizás Tampoco se merecía en llevarse Recordamos que Batfat Estaba en 1 para 3 La limpieza que ha hecho Eretix No ha sido buena Currencia Lo ha matado desde principal Con unos ángulos Que tenía el dock Más que típicos No han hecho limpieza De principal No han hecho limpieza Del piso superior O sea que las cosas Desde un primer momento Eran complicadas Para Eretix De hecho Adonai Te voy a decir una cosa Solamente se han ganado Dos ataques Uno lo ganaba Trokut Inicialmente En la ronda 9 del partido Y la primera defensa De Trokut La ha ganado Eretix En ataque El resto han sido Topo victorias en defensa Me parece una locura Es decir En este mapa Que es atacante Tirado para el ataque De manera quizás Algo descarada Aquí estamos viendo Solamente ganar defensas Sí Es un poco La dificultad Es que te han tenido En un momento El equipo Yo te digo que yo De Trokut Quizás sí que Menosperaba un poco Pero no tanto Por parte de Eretix Yo creo que Eretix no debería Haber tenido ningún problema Para ganar estos ataques Que suelen tener Bastante velocidad Limpiando Suelen ser bastante Sefectivo de hecho En esos tradeos Y parece que sí Que les está costando Un poco ahora Trokut Que va a volver A repetir una defensa Que ha ganado anteriormente En este punto De Villar Y Jukas Y bueno Hemos visto Tej un Eretix Que entraba por Vip Que perdía los tradeos Por Acuario Se quedaban un poco solos Todos los que intentaban Puschar Vip Y que tenía dificultades Por esas posiciones Y además Hablabas de tradeos Pero es que Aparte de los tradeos Lo que estoy viendo Es un Eretix Que está jugando Muy a dar tortas Muy sin ningún tipo De intención De buscar plantadas Buscar limpiar zonas claves No pocas prax Pero yo sí que creo Que se sienten superiores Después del primer bando Que le han pegado Al equipo rival Y quieren hacer valer Esa supremacía Ahí tenemos la defensa En Cachimbas En la que no hay nadie En toda la zona de Ático Imagino que sí que estarán En esa planta inferior No tenemos a nadie tampoco Por parte del equipo rival Nazarovac Que sí que está cubriendo En oficina Toda la zona de servidor Lucky que está en bares Pero el resto Adonai Está de tres en punto Y que de momento Ha ganado ya su partido Creo que van a tener El siguiente De hecho lo tienen ya fijado Porque ya tienen rival Así que imagino Que les quedará poco Para empezarlo No sé si nos dará tiempo Después de terminar este De poder verlos Porque tienen ya rival Contra Spectria No sé si se ha comenzado El partido Pero están haciendo los buenos Y lo que se quiere Ahorrar utilidad No quiere gastarla En sacar a este Lesion Le va a matar Sin gastarla Se queda Eso sí Algo más del 30% De la vida También se ha quedado Muy tocado Soulseeker Lo vemos arriba El chupador de almas El chupacabras 1.45 que queda de tiempo Acaban de ver a un jugador Que era Soulseeker Y en esta zona de Aqua Cubriendo además A su compañero Una zoroba Ah no Le estaba abriendo Para que le curase A Soulseeker Que vuelve a subir la vida Y ahí tenemos A un jugador ya afuera Que debería ser Currency Si no me equivoco Efectivamente es Currency Está esperando la salida Por parte de este Soulseeker Lo importante El que tiene que ganar aquí Currency contra Soulseeker Ahí viene Ahí viene Que rápido de reflejos Que está Currency No me lo puedo creer Currency increíble El prefire que hacía Soulseeker era muy bueno Le daban un pie Seguramente si le ha quitado Tan poca vida Con esa arma de Jägger Pero es que igualmente Currency Como está de reflejos Hoy me decía a mí Que podía tener perfectamente 160 de reacción Y viendo esto Me lo creo Me lo creo totalmente Currency Que va a pusear A la zona de barra Y viene Se va a encontrar Con un jugador en coaching Ni siquiera lo está mirando Es Moca al suelo Se puede llevar a uno más No lo ha visto a través de Luma Nazzarovac que le mata Y los tienes que acabar con Braff Esto que se puede acabar aquí Solamente queda Nazzarovac Ahí estamos viendo Pusearle dos jugadores Le cae una flash Cae en una de ese Pusea Galliway Se lo lleva el gallego GG Partida para Team Eletics Ha costado más de lo deseado 7-4 finalmente Pero esta última ronda en cachimbas Que le da la razón Al equipo español Que avanzará de rondas Y si quizás Este rival no era muy duro Adonai Diríamos que mejor Incluso Para la tranquilidad De este equipo Que no va a caer a luz El bracket tan rápido Si yo creo que Para la mentalidad Un poco Que está llevando Todo el equipo de Eletics Es una buena noticia El que haya terminado De cerrar esta ronda También es bueno Yo creo que les hayan Dando un sustito El que de repente Te metan tres rondas seguidas Un equipo que no conoce